La familia de Sor Gloria Narváez solicitó al Santo Papa la mediación para la liberación de la religiosa luego de conocer que está en poder de Alcaeda. Un millonario cargamento de marihuana fue incautado por las autoridades en la vía Panamericana Sur. Controla los piques ilegales, anuncian las autoridades de tránsito y transporte en Pasto. A partir de mañana 20 de diciembre rigen las nuevas tarifas del servicio de taxi. Estaban desde 4.800 y 6.000 pesos. Se dio apertura oficial de la Carrera 27 en su primera fase. El compromiso es que el año próximo se culmine con las tres restantes. La capital de Nariño tendrá el próximo 28 de diciembre días sin carro y sin moto. Defensores de derechos humanos expresaron su preocupación por la falta de credibilidad que le da el Gobierno Nacional a las denuncias y amenazas que se presentan en Nariño. Avanzan las discusiones y debates para concertar el salario mínimo del 2019. En la sección de salud, tenga mucho cuidado con su corazón. Una dieta equivocada y la falta de ejercicio pueden ser fatales. En Policarpa aumentan las cifras e indicadores de violencia y recrudecimiento del conflicto es evidente. En Taminango los habitantes solicitan a sus autoridades mantenimiento de la malla vial. El Día de Inocentes en Popasto no realizará racionamiento de agua ante la buena respuesta de la ciudadanía. En nuestro panorama regional, la Armada Nacional construye un albergue para los abuelitos en Tumaco.